Bueno, continuamos en escritorio local y os lo adelantaba yo hace un ratito, vamos a hablar de uno de los premios Ciudad de Burgos de este año 2017, en este caso en la modalidad de convivencia y además que recae, yo creo que en una asociación de sobra conocida por toda la gente que nos sigue en Canal 54, la Asociación para la Reeducación Auditiva del Niño Sordo de Burgos, Anasbur, que así es como se denomina y popularmente así es como se conoce, y para hablarnos de cómo han recibido este galardón, para hablarnos también de la trayectoria de esta organización en nuestra ciudad, nos acompañan José Luis Arlanzón, muy buenas noches. Buenas noches. Que viene además también acompañado de Celia de la Rosa, bienvenidos a los dos José Luis, yo creo que lo primero es obligado, felicidades por este reconocimiento, no sé si esperado pero seguro que merecido. Gracias, bueno tan merecido como el resto de los candidatos imagino, hay tanta, creo que había como 11 o 12 candidaturas que tantos méritos tendríamos unos como otros y además son instituciones tan conocidas como Aransburg, como pueden ser organizaciones dedicadas a la atención a personas inmigrantes, un gabinete de abogados también que se dedicaba a prestar atención a los inmigrantes, los almacenes municipales, las peñas, la hermandad de peñas, o sea que había bastantes grupos, Alzheimer, que recuerde así ahora de memoria, los amigos del Camino de Santiago y la verdad es que ha sido una sorpresa porque ya digo, no esperábamos ni por mucho por los méritos que dices tú, si sería merecido me imagino que sí, que todos tendríamos merecimientos suficientes pero que podía haber sido cualquiera de los candidatos un buen aspirante al premio. ¿Sabe mejor cuando hay tantos candidatos y además cuando el trabajo del resto también es tan notable y tan destacado? Bueno, yo creo que ha influido mucho ahí el hecho de que hemos cumplido el año 17, los 40 años de trayectoria y creo que eso ha jugado a nuestro favor, eso ha sido un poco lo que nos ha diferenciado del resto de los demás porque me imagino que el ánimo de la generosidad, la entrega y lo demás yo creo que lo tenemos todos. Vamos a remontarnos a esos inicios, si te parece José Luis de Aransburg, porque yo decía, bueno, la gente os conoce por las siglas, al final la gente ya está familiarizada o por lo menos así nos lo hacen llegar también, cuando en momentos puntuales os acompañamos o estamos presentes allá donde esté la asociación. ¿Cómo surgía Aransburg y cómo surgía además en una ciudad como Burgos? Pues Burgos tiene una trayectoria de atención a personas sordas que se remonta al cráneo número 4, el de Agamenón, que era el primer sujeto sordo, dicen, en la prehistoria, con 700 y pico mil años. Posteriormente fue también en Burgos, en Oña, la presencia de Fray Pedro Ponce de León, que fue el primer ser humano que desmutizó a una persona sorda y después continuó la educación, o sea que se puede decir que es el padre de la educación especial, y también fue Burgos sede del primer colegio de sordos y ciegos del norte de España, que aglutinaba a las nueve diputaciones del norte de España, las tres del País Vasco, más todas las de Castilla y León, más Ávila. Y resulta que en estos años el colegio que estaba en San Agustín dejó de funcionar en los años 60, y para los años 70 los padres que tenían un niño sordo, pues aparte de que era muy difícil diagnosticarlo, porque claro, eran niños que les llevaban al pediatra, el pediatra daba un golpe en la mesa o sacudía las manos, y el niño claro, es sordo, pero tiene estímulos, se volvía y dice, pues no es sordo, no habían avanzado las técnicas hasta el punto de que estamos hoy en día, y entonces estos padres pues vivían con esa incógnita de no saber qué le pasaba al niño, si era distraído, si era, pues como se llamaba en la época, subnormales, y entonces concluían una serie de circunstancias, y a eso, cuando ya se sabía que eran sordos, ya tenían 6, 7, 8 años, no habían perdido lo que es el periodo de adquisición del lenguaje, de experimentar, de romper ese silencio que tenían el interior, y ya tenían que acudir a las diputaciones, a solicitar ayudas, y estos niños se enviaban normalmente a colegios que estaban o en Valencia, o en Bilbao, o en Valladolid, con lo cual las familias se veían separados de sus niños sordos durante los periodos escolares, que van desde verano hasta Navidad, de Navidad hasta Semana Santa, y estos niños, claro, cuando volvían, ni conocían a sus hermanos, ni tenían relación, aparte del problema en sí, que es la sordera, que es el aislamiento comunicativo, la relación y demás, pues se añadían estos problemas. Entonces, este grupo de padres, en el año 77, justo antes de la Constitución, y justo en el periodo de transición, donde había una ley de educación del año 67 prácticamente, pues se veían muy abandonados, muy solos, entonces decidieron reunirse en una asociación e intentar por lo menos tener a los niños cerca de casa, por lo menos de lunes a viernes. Alquilaron un piso, llevaban a los niños allí, consiguieron una serie de ayudas por parte de Diputación, con ayuntamientos, parroquias y demás, y bueno, ese fue un poco el inicio de la andadura de la Asociación Anasbur. Hace ya 40 años de aquel momento, ¿cómo ha ido evolucionando Anasbur? Porque al final ha ido creciendo, ha ido ramificando también esos esfuerzos, atendiendo también las necesidades y algo muy importante, adaptándose también a la evolución que todo ello ha conllevado a lo largo de los años. Pues ha evolucionado con la velocidad de un rayo, se ha cambiado totalmente. Partíamos de aquellos niños que estaban en la cuna, que no sabían, no tenían más referencia visual que la del rostro de su madre, no tenían acceso a unas palabras a los mimos, a las caricias, no tenían más relación que esta, no anticipaban cuando venían los pasos con el biberón. Entonces estas cosas es lo que nos hacía a todos los que estaban alrededor, de cómo podemos romper esa barrera, cómo podemos hacer, cuando iban al colegio, cómo hacíamos para que estos niños que no oían, pues estén en clase, empezó la ley de integración en el año 82 y ya desaparecieron los colegios de sordos y estos niños tenían que ir a colegios normalizados. Cómo hacíamos para que estos niños en clase no se sintieran aislados, pudieran compartir con el resto de sus compañeros, los que les decía el profesor, cómo hacíamos en la adolescencia, cómo hacíamos en la edad adulta, cómo hacíamos para que puedan seguir un programa de televisión, todos estos problemas que genera la pérdida auditiva, desde que se levantan, no oír el despertador, no oír la radio, no poder seguir la televisión, es lo que nos animó a todos los que estábamos ahí en torno, a los familiares, a implicar a todos los colectivos que estaban relacionados con la sordera, a los médicos, a los otorrinos, a los audioprotesistas, a los logopedas, a los psicólogos, y así fue, sobre todo fue un inicio de muy buena relación con todo el entorno, lo que nos ha permitido ir avanzando a lo largo de estos años, hasta llegar a estos días, en que las personas sordas no tienen nada que ver con aquellas primeras que conocimos, ha habido tramos de generaciones en que afortunadamente, pues aunque queda mucho terreno todavía por recorrer, tenemos que hay un diagnóstico precoz en los hospitales, a todos los recién nacidos les hacen la prueba de audición, tenemos una atención temprana a través de los servicios que presta tanto el centro base como la propia asociación, como gabinetes privados, tenemos también el avance importantísimo que son los implantes cocleares, las nuevas prótesis digitales, en fin, una serie de avances, y esto hay que incluir también la ley de lengua de signos, que ha sido, aunque parezca así paradójico, ha sido un hito muy importante, que se aprobó en el año 2007, y que permite dar una visibilidad, dar una presencia social a las personas que utilizan este medio de comunicación, que posiblemente sea ahora la trama más grande que tienen para integrarse plenamente en la sociedad, el reconocimiento de esta ley. ¿Cómo ha ido madurando, José Luis, la asociación en esa sintonía, o en ese vínculo con la propia sociedad? Porque al final estamos acostumbrados a la presencia de Eransburg en actos, quizás uno de los más identificativos o más reconocibles sea esa interpretación al himno-burgo durante las fiestas de San Pedro y San Pablo, pero lo cierto es que al final, a medida que ha ido evolucionando y creciendo la asociación, ese vínculo con la sociedad, imagino que también ha ido creciendo. Pues evidentemente, siempre se va, se pretende dar un paso por delante de lo que es el entorno social, y lo que queríamos era romper el aislamiento, y para romper el aislamiento hay que salir, hay que tocar, hay que estar con la gente, y si queríamos un reconocimiento social, el problema que existían antes era un problema que se ocultaba, cualquier discapacidad, normalmente se tendía a ocultarla porque había un sentimiento por parte de los padres de culpa, porque no estaban bien aceptadas este tipo de problemas, y eso fue una de las cosas que decidieron los propios padres, de abrirse a la sociedad, de salir, de fomentar las actividades de ocio y tiempo libre como una forma de enriquecerse, como una forma de adquirir experiencias de comunicación, de relación, de interacción, y eso fue lo que nos ha hecho integrar en nuestros programas, aparte de los muchos y varios que tenemos, de estimulación, de atención, de entrenamiento auditivo, está el Dios y Tiempo Libre, que es el que nos hace más visibles en la ciudad con todas estas actividades, de participar en la Noche Blanca, en el Festival de Folclórico, también que participamos con los grupos que vienen a visitarnos, en el Indoburgos, en Hacer Acesible, que fue la primera ciudad de España que hizo accesible el pregón de las fiestas con un cartel donde viene subtitulado lo que se va diciendo, y es lo que nos ha hecho un poco más visibles, pues de cara a la sociedad, el hecho de salir y que se nos vea moviendo las manos e interactuando con todo el mundo. ¿Cuántos usuarios tiene en estos momentos Aransburg? ¿Y desde qué edades se comienza a trabajar con estos niños? Pues Aransburg es una asociación muy pequeña, porque la incidencia de la sordera, en fin, es pequeña, la incidencia está en el 1 por 1.000 de los recién nacidos, en el 5 por 1.000 de los niños entre 5 a 7 años, y en total en Brugos estamos hablando de niños pequeños hasta adultos de unas 400-500 personas sordas profundas. Luego ya si hablamos de personas que se han quedado sordas, o que van perdiendo audición, o que necesitan de prótesis auditivas, estamos hablando casi de un 10% de la población. Pero vamos, la asociación Aransburg, que atiende fundamentalmente a sorderas profundas, son 100 socios, tenemos ahora mismo 40 niños en edad escolar, desde que se diagnostican hasta que ya empiezan a hacer ciclos de formación a superiores, y luego ya tenemos otros 40 usuarios que vienen a servicios de búsqueda activa de empleo, acompañamiento, y luego también hacemos otro tipo de servicios hasta que se jubilan prácticamente todo el ciclo vital. ¿Cómo es precisamente la vida de los niños sordos hoy en día, José Luis? Porque hablábamos de cómo era hace 40 años, estamos viendo algunas imágenes de precisamente esa interpretación de Linda Burgos en el Arco de Santa María, de algunos de los chavales con los que trabajáis. ¿Cómo es en el siglo XXI ese día a día de ellos, y cómo forman parte al final de la asociación? Pues la diferencia fundamental que hay de un niño sordo hoy en día a la que había hace 40 años, es que hace 40 años a los niños sordos la mayor preocupación era el lenguaje, que se comunicara. Entonces las técnicas, ni los conocimientos, ni psicológicos, ni pedagógicos, estaban tan avanzados como para discernir que había dos vías de aprender a hablar o de comunicarse realmente, una era por inmersión, como está ocurriendo ahora, y la otra era aprender como los loros, o sea, mamá, papá, mesa, tabla, casa, piso. Y ahora no, ahora ya a través de las nuevas técnicas, de los sistemas de reconocimiento de voz, de los implantes cocleares, les permite a los niños una inmersión lingüística que les permite adquirir lenguaje de forma natural, por la vía natural. De tal manera que ahora tenemos niños que van a colegios bilingües, sordos, profundos, de nacimiento, congénitos, y que, bueno, tenemos varios casos de niños que hablan inglés, francés y español perfectamente, o sea, que esa es la... Por cualquier caso, es un cambio radical, ¿no? Por lo tanto, hay que... ¿Que siguen teniendo problemas? Pues sí, porque siguen dependiendo de las pilas, siguen dependiendo de su prótesis, llega un momento en que se tiene que quitar el implante, porque cuando van a ducharse, cuando van a la piscina, en cantidad de situaciones, o que se les acaba la pila, o están en un ambiente muy ruidoso, entonces el implante no tiene el efecto que deseamos. Y todos estos equipos, los audífonos, las prótesis auditivas, tanto las osteointegradas como los implantes cocleares y demás, tienen una serie de enemigos, son muy buenas, pero claro, la distancia, la reverberación, el ruido de fondo y todas estas cosas son enemigos que tienen. Pero vamos, el cambio es brutal. Podemos decir, por lo tanto, que las nuevas tecnologías en esto han jugado un papel clave, ¿no? A la hora de adaptarse, a la hora de ir creciendo también con la asociación. Fundamental, evidentemente, eso ha sido uno de los... Y este ha sido uno de los agarres que desde la asociación hemos decidido tomar, de apoyarnos en las nuevas tecnologías para solucionar aquellos problemas. Hoy en día, para cualquier problema, ya ves, coges el móvil y desarrollas un app que te permite saber dónde estás localizado, que te permite pagar, que te permite lo mismo. Hay app que te permiten conectarte con el profesor y a través de Bluetooth, escuchar por el móvil y acercar la voz del profesor a tu audífono. O sea, que todas estas cosas, lo único, que no están pensadas para personas sordas, y ahí está Aransburg, y ahí están los equipos profesionales y el resto de miembros de la sociedad relacionados con las personas sordas que indican, pues mira, con este desarrollo tecnológico podemos superar el problema del despertador, o de que llamen a la puerta, o de poderme comunicar a través de videoconferencia o por Skype, todo esto, esos son grandes avances. ¿Cuál es el papel, y debe ser el papel también, de las familias en todo el trabajo que desarrolláis, desde las edades tempranas hasta también la edad adulta, porque entiendo que también son una figura clave? Son fundamentales, la familia es fundamental, y en esto también se ha avanzado. Esto que decíamos antes, no hace 40 años, ya hace 20, ya hace 30 incluso, el problema fundamental para un buen desarrollo del niño es aceptar el tema, o sea, aceptar al niño tal y como es, no empezar a pensar que me ha dicho el abuelo que hay un médico aquí, que hay un técnico allá, un colegio a no sé dónde, y mientras tanto el niño está abandonado, entonces lo primero y más fundamental es aceptar al niño, aceptar el problema, es sordo, es un niño, y hay soluciones, hay ayudas, entonces la participación en todos los programas de estimulación que seguimos en el centro, los niños no van al logopeda y se quedan con el logopeda, los padres entran en la sesión, participan con el logopeda de sus consejos, se llevan el trabajo a casa, continúan con la labor, los hermanos, todo el entorno están implicados también en ese proceso, y eso es una de las claves de los resultados que estamos teniendo. Un papel fundamental, en cualquier caso, el de las familias. A medida que ha ido creciendo Aransburg, han crecido también los proyectos, los que participáis, sí que me gustaría que nos explicases alguno de ellos, porque antes hablabas de ese subtitulado, sé que estáis inmersos, y ya desde hace bastante tiempo precisamente en este acometido, hasta el punto de que hoy en día la asociación es también un referente, podemos decir, en este ámbito. Bueno, desde hace ya, desde casi la década de los 80, venimos participando en distintos proyectos, fundamentalmente de ámbito europeo, aunque también de colaboración con otras universidades y con otras instituciones internacionales, en el ámbito de la accesibilidad, de la supresión de barreras de comunicación, y como fruto del desarrollo de estos proyectos, del Horizon, del Equal y demás, se creó un centro especial de empleo dedicado precisamente a la accesibilidad audiovisual, a la accesibilidad a los medios de comunicación, que se llama Mira lo que te digo, y que consiste en que las personas que no oyen vean lo que dicen las otras personas, y así nace el subtitulado. Actualmente, como dices, Mira lo que te digo, y desde Burgos se hace el subtitulado para la televisión española, se hace la audiodescripción para otros canales, se hace la lengua de signos, el intérprete de lengua de signos también, para otros canales también nacionales, y conseguimos llegar, aunque no sean personas sordas, a más de un millón de usuarios diarios, día a día. Una cifra más que importante, ¿no? Sí, sí, sí. Porque si tú ves ahora, vas al aeropuerto o a una cafetería con ambiente ruidoso y ves que la televisión tiene subtitulado, están los subtítulos activados, y tú te puedes enterar de lo que están diciendo, aunque estén hablando a tu lado, aunque estén eso, y es algo que ocurre con todas las ayudas que surgen para la discapacidad, aunque sean pensadas y creadas para personas con discapacidad, al final el que se beneficia es la sociedad en general. Burgos presume en muchas ocasiones de ser una ciudad pionera en muchas cosas, hablábamos antes de esa visibilización, de la necesidad de visibilizar, pues al final, los niños sordos en este caso, el trabajo que estáis desarrollando, ¿hacia dónde deben ir dirigidos los esfuerzos de cara a que al final se esté más presente todavía en la sociedad, mejoremos aquellas deficiencias que tengamos? ¿Qué es lo próximo que habría que hacer en Burgos? Pues que pasen totalmente desapercibidas, que no sepamos que una persona es ciudad, que no es una persona es coja, que una persona tiene un problema de altura, o una persona tiene un problema de oído, que sea tan natural y que una persona sea negra, que una persona sea rubia, y cuando llegue eso, no hace falta campañas, no hace falta nada, todos sabemos que todo, y es la sociedad la que tiene que dar respuesta, no es la persona que tiene una discapacidad, una limitación, la que tiene que enfrentarse a un problema y sufrir marginación por eso. Yo creo que el final sería eso. Hombre, si lo pones así, en plan utópico, el final sería la levitación, la teletransportación y la telepatía, ¿no? Pero vamos, por esa línea tendría que ser. Si hablamos de cosas más cercanas, y puesto que la presencia de Arasburgo ya está garantizada en actos como los que antes recordábamos, desde las fiestas hasta festivales, ¿sería necesario, o cree la asociación que sería necesario, una mayor presencia en hábitos más del día a día, a lo mejor, de la función pública, de las administraciones? Pues sí, nosotros actualmente estamos trabajando para otras administraciones públicas, cosa que aquí en Castilla y León todavía no ha llegado. Estamos también en algo que es tan ilusionante, tan de participación ciudadana como es la conmemoración del centenario de la fundación de la catedral, pues estar ahí presentes también, y que todos los actos que se hagan en torno a esta conmemoración sean completamente accesibles, que cuenten con espacios para sillas de ruedas suficientes, que cuenten con encaminamientos podotáctiles suficientes para las personas que no ven, que cuenten con subtitulado, con intérpretes de lengua de signos, con lectura fácil, y eso es un poco lo que estamos ahora peleando para que la gente, y cada vez más se está dando cuenta de la sociedad de que es algo, antes llamaba la atención, ver una persona que está ahí manipulando las manos y dice, pues qué cosa más rara, o que veías que había un encaminamiento rojo que te conducía al borde de un esto, y esto que incómodo, para los tacones, y luego hemos descubierto que es una cosa comodísima para todos. Se trata de hablar de accesibilidad al final. José Luis, sí que me gustaría que nos despidiésemos recordando dónde os ubicáis, para aquellas personas que nos estén viendo, a lo mejor que tengan un familiar, un conocido, que se ven en esta situación, y que crean que podéis ayudarles, ¿qué es lo que tienen que hacer? O que simplemente tienen curiosidad por conocernos, y quieren saber lo que hacemos por allí, no estamos de puertas abiertas todo el día, pero casi casi, y casi casi podemos invitar a café, estamos en las Fuentecillas, en la calle Fuente Lugarejos, es un chalet con el tejado de pizarra negro. Muy reconocible. Sí, sí. Entonces ahí estamos, para disposición de quien quiera, y también tenemos nuestra página web, y todo eso, cualquiera que quiera entrar en Aransburg, por los buscadores, ahí nos puede localizar, y ahí ve todos los servicios, y todos los trabajos que hacemos. José Luis, gracias por estar esta noche con nosotros, reitero esa felicitación por él. A Canal 54 por acordarse de nosotros, y por hablar un poco de Sordera. Enhorabuena por ese reconocimiento, ese premio Ciudad de Burgos a la convivencia, nosotros continuamos.